Bueno amigos, hago este vídeo porque han añadido una nueva mecánica al juego, bueno pues o parece, en la que tenemos que coger unos cofres del tesoro en la isla de Cayo Perico, esto se desbloquea en la misión de reconocimiento de Cayo Perico, por lo tanto tendréis que hacer la misión esta de reconocimiento de Cayo Perico. Os venís a esta zona de aquí y aquí empezará el mando a vibrar, este es el cofre, están al doble dinero y doble de RP, por lo tanto nos van a dar 15.000, aquí lo veis, 15.000, cofre del tesoro descubierto, aquí os dejo la ubicación del primer cofre, aquí está. Están hoy, vale, que son dos diarios parece ser, está en esta ubicación de aquí y como podéis escuchar se oye ahí como una campanita, como un sonidito y vibra mucho el mando, por lo tanto, cogéis y os acercáis ahí y ahí está, el cofre. Ah, también se me ha olvidado decir que el garaje del arcade está en 40% de descuento y que la plaza de aparcamiento del centro de operaciones también está a un 40% de descuento. Y con esto amigos, pues nos despedimos, ya sabéis, para vosotros jugadores, feliz año y nada, un saludo a todos, os dejo aquí la lista de la gente que tengo que saludar. Gracias.